Esta mañana a primera hora en los tribunales de la ciudad de Jesús María se hicieron presentes los hijos del remisero Arturo Maturano quien recordamos lamentablemente perdió la vida como consecuencia de lo que fue la tormenta que hace exactamente una semana se abatía sobre la ciudad de Jesús María recordamos que tuvo lamentablemente el infortunio de caer por el puente centenario que previamente su estructura había cedido ante el crecimiento en el cauce del río Guanuzacate estuvo desaparecido durante toda la jornada del viernes el sábado también gran parte del día hasta que finalmente se encontró su cuerpo en las últimas horas de la tarde del sábado desde entonces ha habido distintas derivaciones una de ellas tiene que ver con la investigación judicial que se está llevando adelante por un lado de oficio a cargo de los tribunales locales algo que se dispuso desde la misma jornada en que se produjo la tormenta es decir desde el último viernes y que ha implicado distintas directivas por parte de los tribunales entre ellas varias pericias algunas relacionadas con lo que ha ocurrido en la estructura del puente siempre tratando de determinar si ha habido responsabilidades en el caso de que las hubiera ver a quién corresponden esas responsabilidades lo cierto es que a eso se ha sumado la querella que se ha presentado en la jornada de hoy deseamos representados los hijos del remisero maturano por el doctor Carlos Zonagy quien es un reconocido profesional en el ámbito de Córdoba Capital especialmente con varias causas de repercusión mediática en los últimos tiempos a su cargo nos confirmaron desde los tribunales que efectivamente a primera hora se hizo la presentación y lo que se busca a través de la misma es también conocer exactamente qué fue lo que pasó y si este deceso lamentablemente se pudo o no haber evitado teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo reiteramos esta mañana entonces se hizo la presentación ante los tribunales de la ciudad de Jesús María la fiscalía continúa con la investigación de la causa